Hola, mi amigo querido. Espero que estés colocando en práctica todas estas ideas, los consejos que te estoy dando. Porque el verdadero aprendizaje no es solo teoría. El mundo está lleno de teoría. Hay que salir de la redoma de la teoría y entrar en la vida real, en la práctica. No se aprende a jugar fútbol estudiando un libro de fútbol, sino entrando en la cancha y pateando la pelota. Entonces la vida cristiana es igual. Teoría, teoría, teoría no te ayuda mucho. Tienes que practicar estos consejos que te estoy dando. Entonces hoy responderemos una pregunta. ¿Cómo orar en todo tiempo? Porque existen dos tipos de oración. La oración formal y la oración informal. La formal no es de formalismo, sino de algo establecido. Yo creo que todos nosotros oramos. Por ejemplo, cuando nos levantamos, al despertarnos, oramos. Antes de dormir, oramos. Antes de comer, oramos. Antes de salir, oramos. A eso yo le llamo oración formal, oración establecida. Hay que hacerlo. Es bueno. Pero ahora quiero hablarte de la oración informal. ¿Qué pasa cuando termina la oración formal? Tú le dices, bueno Dios, cuídame en el viaje, voy a ir, tráeme con pasto. Amén. Y te vas y ya te olvidas de Dios. Yo creo que aquí está la experiencia más difícil para el cristiano. Vivir a lo largo del día, haciendo lo que tengas que hacer, pero relacionando todo con Dios. La escritura dice que Enoch andió con Dios. Y el espíritu de profecía dice que Enoch conversaba con Dios mientras iba por aquí y por allá. Tú tienes que aprender a relacionar todo lo que haces con Dios. Ves a un pajarito volando. En lugar de decir, oh, qué pajarito interesante, habla con Dios. Mira, señor, qué pajarito bonito. Alguien te cerró en el tránsito. En lugar de darle una palabra fea, dile, mira, señor, este malcriado se me metió aquí. Pero relaciona todo con Dios. El problema nuestro, ¿sabes cuál es? Es que como caemos en el terreno de la religiosidad establecida, formal, así. Pensamos que vivir una vida santa es, oh, andar todo serio, no miras para aquí, no miras para allá, no sonrías. Oh, ese es un hombre consagrado. No, querido, así eran los fariseos. La vida con Cristo es informal, dinámica, alegra, juega, bromea, come, pero en todo momento ten presente que Dios está a tu lado y conversa con Dios. En tu mente conversa con Dios. A veces yo solito en las grandes ciudades del mundo estoy manejando un carro y veo que el chofer del otro carro al lado me mira y sonríe. ¿Y por qué sonríe? Porque me ve hablando, moviendo la boca. Y estoy solo en el carro. Entonces él debe pensar, está loco. ¿Está hablando con quién? Pero yo no estoy loco. Yo sé con quién estoy hablando. Cuando estoy solo en mi carro, yo estoy hablando. ¿Pero con quién? Con Dios. Meditando. Ahora, pastor, ¿cómo hago? Es asunto de práctica. Es asunto de práctica. Tú cuando entras a la piscina, no sabes nadar. No tragas agua. Claro. No como que te hundes al principio. Claro. No pataleas. Claro. Y finalmente no aprendes a nadar. Claro. Pues la vida cristiana es igualito. Tú vas a ir aplicando estos consejos a tu vida práctica. Al principio no resulta fácil. Mira, yo tengo esto, esto establecido en mi vida hace años. Y sin embargo, yo salgo en una hora y ya me olvidé de Dios. Ya estoy pensando. Y mira que con toda la experiencia que tengo y con todo lo que he escrito y hablado y predicado y enseñado al respecto a este tema. Bueno, es que yo le llamo a eso el proceso de la santificación. El pecado nos apartó de Dios. Aprender a volver a Dios y aprender a no separarnos de Dios lleva tiempo. Entonces, un poco obvio. Vienes a Dios, te separas. Después, te hieres porque separado de Dios, claro que te hieres. Ahí regresas de Dios, te hieres, te separas. Y en ese proceso vas aprendiendo. Y finalmente llegas a la conclusión de que, Señor, no vale la pena separarme de ti. Pastor, ¿y si tengo ganas de hacer algo malo? Pues cuéntale a Dios eso malo que sientes ganas de ir. El problema es que nosotros pensamos que Dios es para el Señor. Dame consagración, dame fe, bendíceme, cuídame, guárdame. Habla con Dios de todo. Ves una chica bonita de un cuerpo atractivo. Te da ganas de mirarla. En lugar de decir, no, no voy a mirar porque es pecado, no voy a mirar porque es pecado. Dile al Señor, mira, Señor, esa mujer bonita, vestida de ropa escandalosa, me da ganas de mirarla, ¿qué hago? Pero cuando tú estás hablando con Dios, de repente ya no te da ganas de mirarla. Tienes que aprender a vivir la vida cristiana. Que Dios te bendiga.